tu casa está siempre desordenada y no sabes cómo poder mantener el orden te causa mucho estrés visual ver esta imagen realmente quisieras ser más ordenado pero no sabes cómo en este vídeo te traen una técnica en realidad dos técnicas súper 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 eficientes para lograr mantener tu casa ordenada sí así que acompáñenme a ver el vídeo y les cuento cómo yo logré mantener mi casa en orden hola hola cómo están bienvenidos a mi canal yo soy fernanda y hoy les traigo dos técnicas que son un fuego un fuego a mí me súper sirvieron para lograr mantener mi casa en orden yo tengo una casa bastante grande y además de eso está en reforma la estamos terminando entonces era como imposible lograr mantenerla ordenada sin tener en cuenta además que yo soy bastante desordenada yo lucho todos los días conmigo misma para poder mantener la casa en orden y hace un mes dos meses más o menos yo no sé si esta técnica la leí por ahí este o se me ocurrió vieron que yo hablo mucho por ejemplo de hacer las cosas que puedas hacer en menos de un minuto no una técnica anti procrastinación que hay que se me lleva menos de un minuto lo hago lo arranque a aplicar a la casa si entonces todo si hay algo que está fuera del lugar ordenado sí y me lleva menos de cinco minutos ordenar no lo hago en el momento que lo veo veo los frascos desordenados por ejemplo digo ok me llevo a menos de cinco minutos ya lo de y así sucesivamente cuando voy pasando por las diferentes áreas de mi casa por ejemplo veo el sofá desordenado con cosas arriba con ropa arriba ok esto me lleva menos de cinco minutos lo arreglo vas y lo hago y esto me ha permitido a mí mantener la casa en orden lo mismo la parte de la cocina por ejemplo si veo que están las cosas de desayunar fuera del lugar está digo bueno ok esto me lleva menos de cinco minutos ya lo hago ahora ahora en el momento que lo veo lo ordenó sí porque porque me lleva menos de cinco minutos y esto aparte dio no no quiere decir que reemplace a esa limpieza general que todas hacemos pero sí que la va a aplazar bastante más no va a ser necesario hacer limpieza general tan seguido sí porque porque bueno realmente van a ver que van a mantener el orden mucho más tiempo y de una forma mucho más cómoda o sea ya no hay que tomarse un día entero para ordenar el cuarto un día entero para ordenar la ropa un día entero para ver si logramos dejar en orden la cocina no no con esta técnica de los cinco minutos si me lleva menos de cinco minutos lo hago realmente les prometo que el orden de la casa va a cambiar así radicalmente porque muchas de las cosas que están desordenadas en nuestra casa si ustedes prestan atención realmente nos llevan menos de cinco minutos si la otra técnica que también me ha sido sumamente valiosa y sumamente importante si es la técnica de y esto así que no sé dónde lo vi donde lo escuché porque yo miro mucho youtube mucho todo este espacio mirando estas cosas como de orden tener la casa ordenada y demás y me encanta pero si lo toco lo dejo en el lugar ok si yo toco algo está por ejemplo agarro este reloj bueno es para dos cosas o para usarlo o para ponerlo en el lugar sumamente infalible que hagan esto y que realmente lo apliquen ok toqué algo por ejemplo yo ahora como me maquillé para hacer el vídeo dejé esta vincha fuera del lugar estaba calado al lado mío sí entonces yo ya sé que la próxima vez que la toque y como voy a salir de acá ok llevarla hasta el baño y ponerla en el lugar me lleva menos de cinco minutos y aparte de eso yo cuando la toque o va a ser o para usarla o para llevarla al lugar ok entonces esta técnica a mí me va a permitir mantener la casa mucho más en orden de verdad apliquenla porque yo vengo aplicando las dos juntas si como les dije hace un mes dos meses y realmente el cambio en la casa ha mejorado muchísimo obviamente hay que tomarse ciertos días que eso estaría bueno planificarlo en la semana bueno que decir los sábados es el día de sábados y miércoles es el día de lavar la ropa por ejemplo no ok los lunes o los domingos para arrancar la semana con la casa más limpia los domingos lavo los pisos de la casa ok van a ver días que uno va a tener que destinar a estas tareas que obviamente llevan más de cinco minutos bien pero por el resto de lo que es el orden en sí no tanto la limpieza sino el orden de la casa realmente hacerlo y hacer las cosas que me llevan menos de cinco minutos en el momento que las veo les va a ayudar a mantener el orden a otro nivel porque para mí que soy una desordenada nata está ha sido una solución fabulosa así que bueno esto fue todo por el vídeo del día de hoy si les gustó denle like compartan luego a ver con mándenselo a alguien que saben que es medio desordenado si no son ustedes mismos mándenselo porque realmente estas técnicas funcionan cien por ciento sí y bueno a ver si la empezamos a aplicar todos y logramos mantener la casa más ordenada les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y